Con la presencia del ministro de Minería, Hernández Olminiak, el Ceremi de la Cartera Tomás Ochoa, parlamentarios y autoridades del Valle de Aconcagua, pasado al mediodía de este martes, fueron inauguradas las oficinas de la nueva Ceremia de Minería, ubicadas en Avenida Yungay 236 en la comuna de San Felipe. Destacándose que esta es la primera Ceremi que se instala en el Valle de Aconcagua, el ministro Solminiak reconoció que además para el gobierno era muy importante poder cumplir con un anhelo que tenía la región, más aún si se trata de descentralizar las políticas gubernamentales y expandirlas en este caso al Valle de Aconcagua. Nosotros siempre hemos trabajado para que las necesidades se resuelvan en la región y obviamente coordinamos los distintos aspectos para lograr eso y este es un paso importante en esa dirección donde por primera vez tenemos una Ceremia en esta región tan importante que es la Quinta. La autoridad ministerial planteó que en la región existe una importante actividad minera y eso fue clave para la creación de esta Ceremi y de esta forma atender más directamente las necesidades de cada uno de los mineros de los Andes, Calle Larga, San Esteban y Cabildo, además de las localidades de Petorca, Nogales y Putaendo. Así, la Ceremia en San Felipe va a entregar todos los instrumentos necesarios para impulsar aún más la pequeña, mediana y gran minería que se desarrolla en la región, particularmente en la zona cordillerana. Todo esto sumado al trabajo de fiscalización que actualmente realiza Cerna Geomin. Obviamente Cerna Geomin cumple un rol importante que es fiscalización, que es aprobación, que es distinto al rol que cumple la Ceremia. Por lo tanto, lo importante es que se complementen, trabajen en forma coordinada para beneficio de los pequeños productores de esta región. El Ministerio de Minería tiene cuatro ejes estratégicos, contar con una pequeña minería más pujante, atraer e impulsar más inversión en minería, contar con una minería segura para los trabajadores y que sea sustentable social y ambientalmente. En este sentido, la Ceremi en Aconcagua tendrá entre sus programas fundamentales el entregar autosustentabilidad económica y legal a las faenas a través de la regularización de estas y posterior catastro de las zonas...